Hola a todos y aquí estoy con otro subfusil de diamante, esta vez la bow, que voy a intentar subir un vídeo con cada subfusil de diamante, si me saco algún arma de oro y tal pues también intentaré subir, los subfusiles los subiré primero con diamante y luego también con el oro que vamos, como cuesta bastante pues lo intentaré subir y luego si me consigo sacar algún arma de oro que ya no creo, los subfusiles es lo que mejor se me da y he tardado, he tardado bastante pero bueno a lo mejor me consigo sacar algún arma más así que lo intentaré subir y aquí llevaba como siempre que subo un vídeo con un subfusil, llevaba balas blindadas, la mira láser y el cargador rápido o sea el cargador rápido es lo que nunca me quito y luego siempre me pongo algo para aumentar o el daño y el alcance o el daño o siempre yo lo tengo cargador rápido luego algo para el daño o el alcance o las dos cosas y la precisión siempre mejoro eso en las armas no sé por qué pero siempre me pongo esas cosas en las armas y bueno aquí ya veis que 4-4 la verdad es que con los subfusiles últimamente me están mandando bastante pero también a ver es como en plan tienes que ir más a saco porque no tienes que disparar desde más cerca entonces te arriesgas a que te maten no es como con un fusil de asalto que puedes disparar desde más lejos y es como en plan si el tío te dispara un poco pues todavía tienes espacio para correr aquí con un subfusil es que no tienes espacio o sea estaré encima del tío así que es un problema porque te matan bastante pero también como están tan chetados y ya sea bastante estilos y tal y mata bastante no sé si fue con este subfusil o con otro pues me saqué una racha de 10 y me saqué un agr y todo creo que fue con este me acuerdo me lo saqué en el barco si que no está nada mal pero vamos si yo creo yo creo que ese y luego que me la lío el agr pues empezaba se empezaba a meter en los respawn y tal y no hice nada pero bueno yo creo es que no sé ahora que me acuerdo no sé si si me la lío el mierda ese el agr yo creo que se me quedó pillado no aparece algo y bueno aquí ya veis que uav de respuesta uav y tal el uav es lo que siempre llevo la racha de puntos siempre llevo eso luego llevo o algo como el uav de respuesta para jorobar un poquito al enemigo o llevo algo en plan un cazador o algo para matar depende del modo que esté jugando y ahora normalmente en duelo por equipo llevaba al cazador pero ahora me lo he quitado porque claro con un uav de respuesta les joroban a los enemigos no me los respawn y tal y le descolocas un poco y puedes aprovechar que tienes el uav te los cargas a ellos y ellos como encima están descolocados pues es más fácil cargártelos entre el uav y unas cosas y otras te puedes sacar unas cuantas bajas de aquí ya ves que me queda nada para el agr aquí me lo consigo sacar y digo bueno ya no me voy a arriesgar a matar al fondo y digo a ver dónde lo tiro me parece que lo tiré aquí no sé si se me quedó pillado en el tejado o algo ahora lo veremos creo que no y aquí uno que tira el c4 y lo flipó y aquí es que vinieron tres o sea digo vale me han cortado la racha por idiota de aquí tiro el agr y claro aquí estaba viendo la cámara de muerte en plan como vale tío madre mía que me venían tres bueno no está nada más una racha de 10 está claro que no me voy a sacar una racha de 20 y una de 30 pero bueno y aquí ya veis que me intento vengar de los tíos esos que me habían matado y no lo consigo de aquí 1515 aquí venía un tío ya tomaba la pistolita y la agr no sé qué pasó con él porque ya veis que no mata o sea no sé qué pasa con él yo creo que se me quedó pillado en un tejado o algo pero bueno tampoco es que me importe porque la verdad es que me lo pongo por ponérmelo porque a mí lo que me interesa según los radares y tal para matar y aquí ya veis que todo el rato iban de tres en tres y es que era imposible porque tres tíos estaba la este arma tiene muchas balas pero a ver si te vienen de muchos lados aquí que los tíos estos no morían y de repente se juntan y me hago una triple así por toda la cara a ver si digo y creía que me iban a matar creía que me iban a matar pero se juntaron y lo hicieron bastante mal que siempre en la manija que tiene que es como cuando está disparando uno de tu equipo miras para el lado que está disparando y le intentas quitar la baja en vez de en plan mirar para otro lado para que no te maten a ti porque si ahí hay dos por ejemplo dos pasillos y te pones a mirar por el mismo pues como te venga otro por el otro o mata a los dos así que al final a ver cómo quede 21 8 no está nada más para de globo por equipo y bueno ya sabéis like y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo adiós